La poesía es para todos, no es de nicho, no es algo selecto. Invito a todos a que escriban y arranco. Intro de tres segundos. Uno, dos, tres. Soy la poeta. Sí. No. Voy de nuevo. Soy la poesía. Dos segundos más y de nuevo. Uno, dos. Soy la esencia misma de una sucesión de palabras que me emocionan. Ojos, mano, piel, miel, gatitos, bebé. ¿Te emocionaste? Además de palabras, sé otras cosas. Sé cuando el sol cae, llega la luna, aunque siempre estuvo y si es de noche y la veo es cosa mía como la poesía mía, mía, mía. Amo hacer poesía amo amar ¿sabés? ¿lo sabés? Siempre me burlaron por ser poeta mira de quién te burlaste aquí estoy rimando palabras sin sentido porque así lo siento jirafa que rima con garrafa y si tomo gaseosa es porque soy viciosa el monotributo está de luto el perro de Mickey es Pluto me puse melancólica como el cielo cuando se va el sol que a veces llueve me gusta la nieve ahora pausa de cuatro segundos para llorar uno dos tres cuatro no lloré ustedes no casi ¿ahí terminó? punto así soberbio